los morenistas de durango se reunirán este sábado 20 de agosto con el fin de invalidar los resultados obtenidos el pasado proceso electoral que consistió en seleccionar a los consejeros estatales debido a la violencia y corrupción que se vivió ese domingo para esta ocasión esperan un encuentro en unidad esto lo confirmó carlos medina alemán militante y uno de los fundadores del partido finalmente el tiempo nos dio la razón cuando nosotros algunos que siempre hemos estado luchando para que morena se componga y el tiempo nos da la razón porque finalmente se descubre que lo que tanto decíamos de doniel garcía navarro de marina vitela pues no estábamos equivocados pese a que fuimos criticados denunciados y señalados como paleros del pri bueno pues ahora nos dan la razón pero el día de mañana sábado hay una reunión convocada donde ahí lo que primero pretendemos y yo no personal es el exhorto que hago es que no sea una reunión piramidal es decir que no esté una cabeza al frente porque si eso llega a suceder otra vez se va a desbaratar esto en morena uno de los ideales era que los senadores los diputados los regidores los alcaldes cualquier persona con un cargo fuera igual que todos o sea todos somos pares estamos esperando que mañana pues esto se cumpla que no vaya a haber protagonismo de nadie que no vaya a salir alguien a ponerse el frente porque si alguien quiere encabezar el desfile nos vamos a desfilar todos pero diferente o sea no vamos a poder ir juntos pero si en esta ocasión si se acepta que todos seamos iguales que todos estemos jalando para el mismo lado yo creo que podemos hacer algo que estamos pidiendo primeramente el comité ejecutivo nacional aceptó anular el proceso tanto del 02 que es donde hubo cierta violencia y el 03 donde no hubo ninguna violencia pero si hubo acarreo como fue en el primero y en el cuarto nosotros estamos pidiendo que también el primero y el cuarto se anulen porque porque finalmente es donde hubo más corrupción el cuarto se anulen porque no hubo más corrupción